Ustedes van ahorita a los Juegos Olímpicos, Paralímpicos Nacionales y cada uno de ustedes ha ganado ya el lugar para representar a nuestro Estado y portar ese uniforme de la ola roja. Les agradezco mucho su esfuerzo, la tenacidad y sé que van a hacer un excelente papel en esta Paralimpiada Nacional. Que se agarren los de Colima y que se agarren todos los de México, porque vamos a ganar y ustedes nos van a representar. ¡Vamos a ganar! ¿Verdad que vamos a ganar? Vamos a ganar esta ola roja que ustedes nos representan. Orgullosamente sonorenses, muchas gracias por lo que son, muchas gracias por su ejemplo.